De los embarazos, como dije ayer respecto al Programa Nacional de Vacunación, lo mismo aplica para nuestro Programa Nacional de Salud Reproductiva. Los métodos de planificación familiar y la Consejería de Planificación Familiar no ha cesado. Las actividades de atención de la salud, incluidas las preventivas, desde luego son consideradas actividades esenciales y están operando normalmente los 26 mil unidades de salud, incluyendo todos los centros de salud. El Programa Nacional, a cargo de la doctora Carla Berdichevsky, directora del Centro Nacional de Salud Reproductiva y Equidad de Género, está operando, está supervisando lo que ocurre y lo que sí vemos es un patrón de menor demanda de servicios de salud. Es esperable, las personas se quedan en su casa y entonces no van a consultas de medicina preventiva o de salud pública en programas que son importantes. Y esto efectivamente puede inducir que se pierda la efectividad poblacional de los programas de planificación familiar y de salud sexual y reproductiva. Acordé con la doctora Berdichevsky, que precisamente en los siguientes pocos días vendrá ella junto con la titular de Inmujeres y otras compañeras que están involucradas en estos temas a hablar del asunto de los derechos sexuales y reproductivos, donde hay material preparado, hay estrategias que están en curso para tratar de nivelar este problema que está enfrentando el mundo entero. Entonces, en la semana lo trataremos. Muchas gracias, Bianca.